Capis, maqui, peo aftarís, un día a la que he perdido a mi primer alma y también, y Xamun y Pimicán, pueblo de Dios, maqui, peo aftarís, un día a las noches Muebles, un día a las que conozco, un día a las que a las que van a la niña, estamos en la campaña, de Bulls, un día a la que van a la tres a las que están presentando y a la que se han presentado, que es laанизación de la República, y también, Xamun y Pimicán, los días a la que habrá logrado, ¡Hotá por Carmen, o qué es que se ha querido a mí, San Miguel de Puma, Chacamata, Pecuna, Parque, Ismaquipe, Octoricio, Pueblo de Dios. A ver, si hay culo, culo acá, huachaman, ubicarichu, neachuca, y están desfilados para pasar para acá. O sea, chaita, no sé, maijen, culo, chacán, huachata, xamón, comunitar, chau, san, san, alfonso. Corro, un suyo causa, y que vincan, sumbete, y adiós talabaspa, pasenar. Y danza, cañen, mantapich, que pitúquitando, adiós talabaspa, que tinga. Sin acá, topizacta, con la manta, xamós, que comienca y tuta. Pueblo de Dios, maquipe, octoricio, en chaita, no sé, maijen, culo, chacán, hum, peta, ca, hasta el baño. Y te pegué, chacán, hum, corro, alfa, y miga, pachací, exactamente. Pachací, manda, caimán, pich, samós, caracú, caracá, hozacta, con la manta, samós, ca, y aza, carpa, pichunderinge. Asca, asca, gente, con la caimán, sabón, no sé, cabazas, hasta, su, te, coro, sabón, a ver, no sé, cincuán, gato, bro. Y de serapis, asca, asca, a coro, con la sabón, a ver, carina, pasare, con la chaita, piubicar, y espacúchon, asco. Por ser, esta noche. Chaykawashacharinchik, oración inicial por el hermano Marcelo Chukimarca. Chaykawashacharinchik, oración inicial por el hermano Pastor Marcelo Chukimarca. Señoras, chaykawasharinchik, oración inicial por el hermano Pastor Marcelo Chukimarca. Chaykawasharinchik, oración inicial por el hermano Pastor Marcelo Chukimarca. como un pastor de el golejano y todos los autoridades Tocu y con los brazos. ¡Tocu y con los brazos! ¡Vantas cause! Tocu y con lasichteada ¡Adiós pusicusement quehai que hayas pero hoy no hay nada que hacer si 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 no hay en el capítulo 5 versículo 1 en la norma si no hay nada 博 Кто cuando está inicia si no hay nada que hacer y no hay nada que нее котор Lulu pueden 42 sacamos 7 Jesús con todo Con todo el respeto.